y bueno amigos de para chavos ahí va mario bautista en la camioneta yendo a fiestas de octubre lo acabo de ver pasar y como siempre los artistas tarde ahí lo van escoltando en esa camioneta blanca que ahorita me tapa el camión pero acabo de ver a mario bautista dirigiéndose al auditorio al igual que yo porque no me trasladan a mí también los médicos policías pero bueno así va el chavo este escoltado por cuatro motocicletas de la policía del municipal para llevar a mario bautista al auditorio por allá se quedó del lado izquierdo y bueno vamos a ver si ahorita lo alcanzamos qué les parece que no lo alcanzamos la verdad es que se nos fue rápido como policías ahí escoltándolo hasta aquí a las 10 de octubre creo que los policías deberían estar haciendo otras cosas un poquito más importantes que traer aquí a mario hasta las 10 de octubre porque yo llegué a tiempo llegué cinco minutos después que así que bueno vamos a esperar a que venga aquí a la rueda de prensa para ver si le podemos hacer unas preguntas Jorge Adalesio acá Jorge Adalesio de para chavos ¿Cómo estás? ¿Bienes tú? Bien, también Platícanos un poquito de lo que la gente va a esperar ahorita en tu concierto en fiestas de octubre pues la verdad que espero una muy buena rumba como siempre bien feliz de estar aquí en Guadalajara es increíble la energía que tiene esta bella tierra tapatía es increíble las personas desde que llevo todo en general o sea se respira bonita energía y eso me encanta me encanta el día de hoy que pase lo que tenga que pasar en el escenario yo vengo a compartir mi música compartir mi show con la gente de Guadalajara por bien feliz de verdad de estar aquí con ustedes y vamos a cantar el nuevo sencillo obviamente vamos también a hacer una versión ahí en acustiquito más relajado para que todos estemos disfrutando y pues espero que disfruten el show es un show en el que se ha trabajado muchísimo y pues nada sorpresas sorpresas ahí muy bien gracias y ayer les platicaste un poco sobre su nuevo proyecto es una serie en YouTube así es pues díganos de que va a tratar que vamos a esperar pues es una serie se estrena este viernes a las 4 de la tarde va a haber capítulos todos los viernes a las 4 de la tarde y la serie se llama Making the Record es la experiencia de como produjo mi siguiente material discográfico hay personalidades dentro de la serie tanto artistas como compositores como productores nos fuimos con los productores como más duros del momento para hacer el siguiente álbum tenemos documentado el viaje a Medellín, Colombia con Infinity Music, con Bull Nene, con Sky, con Mosty, con Jowan, con Rolo, con Icon Music tenemos también documentado en Miami con Danny Ocean, hacemos canciones bastante divertido también tenemos documentado Los Ángeles, nos fuimos a hacer canciones de hecho ahí salió Regálame con los productores de Despacito bueno, el Danny, Mauricio y Andrés Torres los dos tienen un estudio en Los Ángeles y pues en ese estudio fue creado Despacito y tuve la oportunidad de ir, de trabajar con ellos y pues de trabajar esta nueva canción este nuevo sencillo que se llama Regálame que espero que les guste a todos de verdad que estoy muy emocionado por todo lo que está pasando en general muy feliz, muy contento, muy agradecido agradecido por las personas que me apoyan que están ahí desde el principio más que nada te ubicas y agradezco de verdad el amor, el apoyo todo a lo largo de los años porque eso es algo increíble y lo veo cada vez que llevo a Guadalajara es algo increíble la energía de Guadalajara es única y es un honor estar aquí, es un gusto lo disfruto, tenía todo en los mil diecisiete se empiezan a Tierra hasta Matías y ya por fin estoy aquí, me siento en casa eso es lo más increíble de todo y feliz, feliz de todo lo que está pasando pues ya se acabó la rueda de prensa la verdad ahora sí fueron puntuales loco me lo casó de nuevo los otros que tuvieron rueda de prensa estamos aquí ya terminando la rueda de prensa de Mario muy accesible respondiendo a las preguntas y aquí ya estamos esperando a que salga aunque veo que las cabas no están tan prendidas pero sí, creo que cuando se salga de madre había más gritos ahorita mis oídos no están no se han lastimado pero bueno, vamos a verlas cantar mientras salga de madre a ver chavas creo que las escuelas estaban más fuertes a ver si se les... a ver si me lo quiero or 남le ah ya... disculpenme eh la de madre bautista gritan más ¡Atención de ir! ¡Atención de ir! ¡Atención de ir! ¡En la isla de la isla! ¡En la isla de la isla no funciona, pero bueno! ¡Atención de ir a tus pasos! ¡Atención de ir a mi para ti! ¡Atención de ir! ¡Atención de ir! ¡Atención de ir! ¡Gracias! 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 Pelito y爷 Seite ¡A 100 más izquierdas! ¡ Todo gritamos aquí de fortes! Yo quiero escuchar un grito de todos levantemos las manos y aplaudemos ¡1, 2, 3! Yo sólo quiero estar contigo nabongo ay nada que se sienta mejor Chavos, ahorita ya nos vamos, ya terminó el concierto, bueno no se crean, sigue cantando, pero bueno yo nada más me he quedado las primeras canciones, no más, y nada más les quiero enseñar la camineta en la que llegó Mario, que me lo encontré aquí en periférico, y ya hasta los polis se quedaron al concierto, estos spots fueron los que lo escoltaron desde el periférico como lo encontré, yo iba también ahí manejando, no le pude dar alcance, porque ya la policía, digo ya, yo creo que ahí deben estar viendo el concierto, han de ser fans, los polis o no sé, pero pues ahí ya se quedaron, y en este momento llegó Mario y pues en ella se va a regresar, yo creo, sí, al hotel o no sé dónde se haya quedado, y bueno el concierto empezó una hora tarde, cuando creí que ya había pasado todo, después de que CD9 tardó una hora para llegar a la rueda de prensa, después de que Lemongrass no dio rueda de prensa, ahora Mario llegó a tiempo, cuando yo llegué a los 10 minutos pasó, y dije wow, dije todo muy bien, a las 7.15 más o menos dio rueda de prensa Mario, pero que creen, salió a cantar hasta las 9 de la noche, ¿por qué? porque no sirvió la pantalla, no servía, no la podían prender, yo sé que eso no es culpa del cantante, es la culpa pues de la persona que mueve ahí la pantalla, no la pudieron calibrar, y pues ahorita cantó al inicio sin pantalla, ya después creo que funcionó la pantalla, pero bueno, el concierto empezó hasta las 9 de la noche señores, nos tuvieron más de una hora ahí esperándolo, pero bueno, esperemos que para el siguiente concierto ya nos toque una mejor suerte, y que pueda ser todo a tiempo, y acorde a lo planeado, porque la verdad me duelen los pies, pero bueno, al final valió la pena, las chavitas no saben, super prendidas, alcancé a oír varias cosas como, bueno, no sé si decirlas, pero hazme un hijo, un hijo, aventaron brasieres, este, Mario eres un imputual, mi jefa me va a regañar, este, hay infinidad de cosas, andaban ya ligando ahí con el policía de seguridad, pasé yo también, y me dijeron no sé qué tantas cosas, en fin, son las chavas super fanáticas, bien prendidas, bien locochonas, y bueno, son las que siguen a este chavo, que la verdad, no lo conocía, fíjense, yo había oído algunos comentarios no muy buenos de él, por un lado, ahora que lo conocí en la rueda de prensa, muy amable, muy a todo dar, chavo, bueno, ni tan chavo, ya tiene 23 años, pero, pero, super buena onda, a mí la verdad me cayó bien, lo debo de aceptar, nada payaso, y salió a cantar, y de hecho ahorita si lo oyen sigue cantando, pero bueno, nos pedimos amigos de para chavos, esperamos estar aquí en un próximo concerto, más de las fiestas de octubre, hasta la próxima.